Esta Melhide se está regalando esta pedazo de skin que vamos a tener el día de mañana Mucho me iréis Sergio, pero la de Pixel Gal ya está, obviamente sí, pero no es esta en concreto Sino es la de Pixel Ninja, una skin que está espectacular y que sinceramente, bueno pues la tendremos mañana totalmente gratis Pero quiero recordaros que vamos a tener mañana porque mañana se va a venir tremendo día O sea, de skins totalmente gratuitas, para ello tendremos que viciarnos un poquito Pero ya sabéis que hace unos días yo os filtré aquí en el canal la nueva moneda llamada Bananas Con esta moneda lo que podréis hacer es conseguir la skin de Banana Diamante, es decir Diamond Banana Y la de Super Hero Banana, dos skins que a mí sinceramente me parecen espectaculares También cabe recalcar que va a venir un nuevo baile, por si alguien no lo sabía Pues bueno, se llama PBG o PBJ, no me acuerdo, un nombre así bastante parecido Y a ver, muchos de vosotros me preguntaréis, vale Sergio, el tema, vamos a volver al vídeo principal No al tema, es el Pixel Ninja, ¿no? La skin gratuita que vamos a tener el día de mañana ¿Cómo vamos a poder conseguir esta skin? Porque realmente la forma de conseguirlo no es la tradicional No es meterte a la tienda de Stamble Guys y reclamarlo Va a funcionar un poquito diferente Será meteros en una página que tiene Stamble Guys y tendréis que pegar vuestro ID ¿Vale? Ahora mostraré cómo hacerlo todo, no os preocupéis Es bastante sencillito, tanto para móvil como para PC Y bueno, darme un momento, vamos a intentar ganar esta partida Y os muestro absolutamente todo Se ve que esta página es nueva para la gente de Stamble Guys, ¿vale? Para Scopelli Y la forma de poderlo patrocinar o poderlo promocionar Pues simplemente han hecho eso, ¿vale? Una estrategia de marketing que es, pues bueno, vender o regalar, ¿no? Sería la palabra Una skin bastante guaparda Porque a mí, sinceramente, me parece muy chula Sinceramente Así que vamos a pasar por aquí Perfecto, se han eliminado tres personitas Faltan cuatro por eliminarse Vamos a ver si podemos eliminar nosotros a alguien Bueno, quería eliminarlo dándole una patada Pero bueno, no ha sido posible A ver si a este le puedo meter ¡Ugh! Casi Vale, de todas formas se ha eliminado el otro Perfecto, vamos a subir por aquí Y por cierto Mañana, si me acuerdo Voy a subir un tremendo vídeo De cuándo va a ser la siguiente actualización de Stamble Guys La fecha Porque se va a venir Se va a venir dentro de un poquito Las cosas como son Vale, vamos a pasar por aquí Perfecto No sé si me ha rentado rompero, ¿no? Bueno, mira, menos se han eliminado dos Perfecto, falta este Que yo creo que tampoco será muy difícil eliminarlo Se va a romper Se va a romper Pero le metemos patadilla ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena, chicos! ¿Vale? Rompe, rompe, no rompe No rompe, no rompe Y se eliminó ¡Let's go! Ahí estamos Pues ganamos la partida De una manera bastante sencillita Y ahora os voy a enseñar absolutamente Todo lo que tenéis que hacer Todos los pasos Para poder conseguir el Pixel Ninja Que se verá a partir de mañana Antes de continuar con el vídeo Quiero aprovechar para hacer un poquito de promoción Y es que acabo de subir un nuevo vídeo En mi canal secundario Que jugamos tres mapas De Fortnite en modo creativo De Call of Duty Ya sabéis que ha salido de Creativo 2.0 Y hay mapas espectaculares Os recomiendo que os veáis el vídeo Por lo que tendréis enlace en los comentarios Y aparte ya que estáis Pues bueno, podréis suscribiros a mi canal principal Es decir, al que estáis viendo ahora mismo Y darle un buen punto hacia arriba Así que vamos aquí a reclamar Y vais a meteros en vuestro perfil Vale, aquí en la esquinita de arriba A la izquierda Clicáis encima Sale el perfil Y como veis Al lado de vuestro nombre En la parte de la izquierda Salen como dos cuadrados ¿No? Pues le dais justamente encima Y si os fijáis Yo ahora le doy a Control V Porque estoy en teclado Y se pega el texto Por lo que mi nombre Ya está totalmente copiado Ahora simplemente os tenéis que meter Al enlace que tenéis En la descripción O en los comentarios Y aquí pues bueno La verdad que está bastante bien Tenéis ofertas por gemas y demás Que creo que sinceramente Las gemas me las voy a comprar aquí Porque rentan mucho más Ya que 20 euros en gemas Son 5.000 Y aquí te están regalando un montón Ay, que se me ha abierto Discord Así que bueno Simplemente le dais aquí a Login Ponéis vuestro username Yo voy a poner obviamente el mío Le dais a Loggarse A ver, está cargando Ahí estamos Y ya tenemos pues Esto de aquí, ¿vale? Que nos dan pues eso El bonus de fichas Stambel Más las gemas Que es lo que os digo Si yo ahora mismo Me meto en Stambel Guys Y voy aquí a la tienda ¿Cómo podréis? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto es nuevo, no? Y encima renta un montón Vale Pues si os fijáis 20 euros son 5.000 gemas Y aquí 20 euros son 5.750 gemas Por lo que sale Bastante, bastante rentable Entonces Esto ahora mismo No sirve absolutamente nada Pero mañana podréis Reclamar Vuestra skin De Pixel Ninja De todas formas A ver que pone aquí La tienda web oficial De Stambel Guys Presenta ofertas especiales Y descuentos Después de una compra Simplemente Recarga tu juego Para ver tus recompensas Vamos a reiniciar el juego Y a ver si me sale la skin Pero ya os digo Creo que no Ya hemos ingresado Dentro del juego Vamos a meternos Aquí en la tienda Y por el momento Por este lado no vemos nada Y por aquí Por el lado derecho No Por eso Será mañana Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Que yo creo que nos ha encantado A todos Porque es una skin gratuita Que está encima Bastante chula Se agradecería que le deis Un buen pulso Arriba Se like, comentario Suscribiros Si no estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao Chao